Yeah, brrr, chérenme nuez, 892, cambia el tema, jajajaja, no es pa' ti, yeah, yeah, brrr, yeah, yeah. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave, dale ponte exótica puti pa' que te grave, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave, dale ponte exótica puti pa' que te grave, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje. Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el traje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana, dale reggaeton, te lo meto hasta del lado, como fumo blonde y ya me haces los helados, me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, el sumo es de puti y sabe que me lo para, ando con la que dispara, nunca tú te agotas, menos me dice para, ahora dale dame to' que te voy a comer el toto, pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabe que yo si te mojo te cumplo todo, tu antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo, por ejemplo los ojos rojos, ábrete como ese rojo, pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao, aún te grabó con el trece si lo chupa y más me creje, tengo que meterte a veces pa' que no vuelle y amaje. Vamos a hacer cocinaje cuando te busquen la náje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cocinaje cuando te busquen la náje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila Te miré a los ojos como se pan de tu pupila Voy a meterte el caje pa' patar despertar la piscina Traje el spray con el teo y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante, chispetajo pa' je vuelco Voy a chingarte, chulita, a lo matón Y a tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapas como Que tapas aquí, bébete, le gustan los besos de ti Dime mami que es lo que es, tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacocina Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte eso, diga puti pa' que te grave Tu me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte eso, diga puti pa' que te grave Tu me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Yeah, MOAF 8 o 9 de hoy Con el Savage King Savage en la caja Con el clap y que baja Brr, brr Big guy you da belu Royalty gang Gang, los ninja Ya tú sabes que es lo que es Es la mafia Yeah Que es lo que es Yadim Que es lo que es que es la mafia Y Chau Bergen Gracias.